Este es León Gieco y esto es El Tren, que trae música y palabra de América Latina. Esto es El Descarrilado, un lugar de rock en El Tren. Son las 3 menos 3, faltan 3 para las 3 y es el tiempo de nuestro rocólogo, José Luis Esquenone, El Descarrilado en El Tren. Adelante José Luis, cuando quieras. Dale. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista luz. Con una actitud mucho más cerrada que la de Divididos, la otra rama. Más anti-establishment, logra mantenerse con cierto prestigio dentro del circuito underground, pero sin obtener el éxito masivo de su hermano pasado. Las Pelotas, integrado por Germán D'Afuncio en guitarra y voz, Gustavo Joven en batería, Gabriela Martínez en bajo y coro, Alejandro Socol en voz y guitarra y Tomás Sussman en guitarras y coros. En 1999, perdón, en 1990 se establecieron en Córdoba y debutaron en Halley una discoteca de Villa Crespo ante unas 100 personas. Casi enseguida Tomás Sussman y Guido Nielsen se incorporaron en guitarra y bajo respectivamente. Corderos en la noche fue el primer disco con Diego Arnedo y Ricardo Moyo como invitados especiales. Estos dos integrantes forman parte de Divididos. La prensa no nos dio mucha bola, lo único que le importaba era la comparación entre las Pelotas y Dividido, recuerda D'Afuncio. La placa fue disco de oro. El Festival de la Falda fue la primera presentación multitudinaria en 1992. Encararon luego de varias giras por el interior al tiempo que Beno Gebel se convierte en el nuevo bajista y Alberto Troglio abandona la banda. Vamos a escuchar realmente este éxito que tuvieron con este primer disco de la banda, Corderos en la noche, y el tema que hace referencia a este disco, Corderos en la noche. El Festival de la Falda 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 En 1993 llega una gran renovación para la banda. Gabriela Martínez en bajo, Gustavo Joven en batería y Marcelo Fileschi Rodríguez en teclados y trompetas hacen esta nueva incursión. Las presentaciones en arpegios y en cemento son cada vez más seguidas y más concurridas. En el 94 y luego de mucho trabajo lanzan su segundo trabajo Máscaras de Sal, nuevamente disco de oro. La presentación de este material fue el 4 de junio en obras sanitarias y repitieron este show en octubre. Ya para el comienzo de 1995 la banda se integraba por Dafundio, Sokol, Gabriela Martínez en bajo, Gustavo Joven en batería y Tomán Sussman en guitarra. Con esta alineación telonearon a los Rolling Stones durante cinco noches en River. Nos cuenta Dafundio. Fueron cinco shows más, fue una buena experiencia a la que nos resistimos en un principio, después lo pensamos mejor y ahora nos sentimos satisfechos de haberlo hecho. Su tercer trabajo, Amor Seco, fue lanzado en 1996 y contrariamente a lo esperado, resultó ser el menos vendido. Fue presentado en obras y en una larga gira por el interior. El 7 de diciembre graban en vivo La Clave del Éxito, que contiene dos temas inéditos, La Cortina y La Clave. Este trabajo resume en vivo los primeros años de la banda. Vamos a escuchar en esta oportunidad de Máscaras de Sal, el tema Tucán. Tocán, 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 tocán. Tocán, tocán. Tocán, 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 t Que recién empezaste a fumar, todo un reguero serás, pero en tu lugar, en la calle de tierra. Como en tu can, 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 te echaste a volar. Como en tu can, 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 no me quisiste entrar. Como en tu can, 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 te echaste a volar, te echaste a volar, como en tu can. Si vos querés venir conmigo a Santa Clara de Morris, no te vas a agrandar, como si fuera Jack Morris. Por eso ven, entra, tampoco con la mirada muy baja, en San Damián no está, ni tu papá, ni tu mamá. Como en tu can, 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 te echaste a volar. Como en tu can, 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 no quisiste entrar. Como en tu can, 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 te echaste a volar. Te echaste a volar. Como en tu can. Como en tu can, 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 no quisiste entrar. Como en tu can. Como en tu can, 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 te echaste a volar. Te echaste a volar. Como en tu can. Can, 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 echaste a volar Como un tucán, can, can, no quisiste entrar Como un tucán, can, can, te echaste a volar Te echaste a volar, como un tucán Sebastián Escatel se suma en teclados en 1997 Y en octubre de ese año participaron del show En homenaje a los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo Junto a León Gieco, Divididos, La Renga, Los Piojos Todos Tus Muertos, Animal, Ataque 77 Actitud, María Marta, entre otros A comienzos de 1998 Congregaron a 60.000 personas En el Buenos Aires Vivo 2 Un show gratuito Organizado por el gobierno porteño en los bosques de Palermo Son nuevamente invitados para tocar en el show de los Stones en River En plena grabación de su quinto álbum Para Qué El trabajo para Todo por un Polvo Comenzó desde el inicio mismo en 1999 Nos cuenta uno de sus integrantes Estuvimos mucho tiempo en este disco Ya no había ningún tema Y las primeras veces nos juntábamos a zapar Incluso cambiándonos de instrumentos Por ahí Germán se sentaba en la batería Gustavo se colgaba en la viola Arrancamos y terminamos todo en nono Aunque no fue de una Sino que hicimos cuatro o cinco viajes Y en el mientras tanto Íbamos escuchando lo que habíamos grabado Y lo que nos gustaba Lo retomábamos y lo seguíamos dando forma Maxi Simple fue editado a mediados del 2002 Como adelanto de lo que sería la octava placa de la banda Que lleva por título Esperando el milagro Así culminamos con esta breve reseña de las pelotas El próximo domingo continuaremos con alguna sorpresa Todavía no tenemos nada en claro Así que bueno, los dejo en compañía del tren Adiós